Una palomita de estrella blanca vino a descansar sobre mi balcón, lejos de mis chicas de sol y viento para que la siembre en mi corazón. Palomita de la libertad, donde alas para ir a volar, palomita de la libertad, dame patria para ir a jugar. Esta palomita no tiene cara, pero tiene un buen corazón, hecho de ilusiones y de esperanzas, te quiero cantar en esta canción. Palomita de la libertad, dame alas para ir a volar. Palomita de la libertad, dame patria para ir a jugar. Palomita de la libertad, dame alas para ir a volar. Palomita de la libertad, de la patria para ir a jugar. Palomita de la libertad, dame alas para ir a volar. Palomita de la libertad, dame alas para ir a volar.